Olivera va a tomar el outbol correspondiente al conjunto uruguayo. Todavía no se han desplegado la velocidad por las puntas ni de los brasileños ni de los uruguayos. Tiene que entrar en el servicio de mensajería de la 16, ese sí que es rápido, pide y llega. Outbol que va a ser efectivo, Matías Vera, se adelantó a cada izquierda, conjunto uruguayo, contra el sector de la torre de los homenajes. Vino el outbol, entregó para Núñez, Núñez para Olivera, Olivera para el agujo, picó el puntero, se viene, va a entrar al área, escapó, gran jugada a Núñez, cabeció. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Gran pero gran jugada del puntero izquierdo de Araujo, levantó el centro y entró el centro delantero uruguayo con un sartero golpe de cabeza para desconectar el tanto uruguayo. La primera gran oportunidad que Uruguay decretó el tanto. Picó Araujo, desbordó, levantó el centro, la muerte, y entró Dalgui Núñez, es el que todos querían que hiciera un gol, conquistó el gol, saltaron 50.000 espectadores y un país entero. Gana Uruguay por 1 a 0, Darwin Núñez, autor del gol. Por la punta al desborde de Araujo, lo habíamos dicho, tuvo más fuerza, es el puntero que tuvo mejor rendimiento. Gran jugada de Araujo por izquierda, me necesitaban, dijo Darwin Núñez. Acá estoy, gran cabezazo, lo acabó contra el portagán de Uruguay 1 a 0. La jugada más antigua del fútbol, con punteros bien abiertos con el centro de la muerte y que el 9 aparezca para justamente mandarla a guardar. Un gol que le hace bien a Uruguay y que le hace muy bien también a Darwin Núñez, porque estos goles importantes frente a los equipos pesados marcan a los delanteros. Gana Uruguay en un gol que llega en un momento clave. 43 del primer tiempo, Uruguay 1, Brasil 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, como dijo Martín Kezman, es un outboard correspondiente al conjunto uruguayo. Otro de los que está jugando con un gran esfuerzo en la mitad de la cancha, más sacrificio que el fútbol de la cruz. Realmente sí, está habilitando a sus compañeros y la verdad que Uruguay se está jugando la ropa en cada una de las jugadas. Vino el outboard para Uruguay, vino para Darwin Núñez. Entró Darwin Núñez, pelota al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de la cruz para mí! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Gran jugada Darwin Núñez, la cubrió, la aguantó, la acomodó, metió atrás y venía como una tromba. Nicolás de la cruz para decretar a los 30 minutos de juego el segundo tiempo. El segundo tanto uruguayo, otra vez aparecieron con todos los delanteros uruguayos. Darwin le tocó al medio y entró de la cruz, infló las mallas. Uruguay 2, Brasil 0 de la cruz, autor del tanto. 100% de efectividad para el ataque uruguayo. Dos jugadas claras de gol y dos oportunidades que aprovecha otra jugada individual del ataque uruguayo. Ahora para Darwin Núñez hizo el primero, ahora se dio el segundo. Gran jugada del 9, se la dejó servida Tomay Acelo. Le dijo a Nicolás de la Cruz, ahora saca otra ventaja a Uruguay. Está ganando 2 a 0. ¡Qué bien que le queda esta faceta a Nicolás de la Cruz! El otro día, dos contra la selección de Chile. Ahora, este tanto que tranquiliza y mucho frente a la selección de Brasil. Gran partido de Uruguay, rompe la galleta después de 20 años. Uruguay le está ganando a Brasil por 2 a 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Bueno, con goles de... Eliminatoria del Mundial. La pelota la corre a buscar Valverde. Marca al capitán. Resta Valverde. Valverde a De la Cruz. De la Cruz a Valverde. Valverde alcanzó para Piqueré. La pide por el medio Núñez. Lleva el centro. Viene al centro. Salió Ederson. Contiene y va a devolver. Una inversión segura. Compra inmuebles en Estudio Arezzo. 60 años en el manejo de bienes raíces. Con sistema de alquiler asegurado. Dale Brasil. Lleva la pelota Antonio. Cruza la línea central de la cancha. Sagan Uruguay 2 a 0. Ataca Antonio con la pelota. Antonio colocó la pelota por bajo y a la izquierda para que venga otro centro al conjunto brasileño. No lo hacen. No la regala la pelota. Perdiendo 2 a 0 la cuidan. Y la verdad que sí. Pero bueno, ya estamos en tiempo sin revancha. Va a ganar Uruguay. Tres puntazos en la eliminatoria. Tiene otro centro para Richarlison. Resta notablemente Araujo. Complementa la acción Piqueré. Va a terminar el partido. Sacó la pelota Piqueré. Tiempo cumplido. Va a pitar. Va a pitar. Pitó. Pitó, terminó creo. Pitó. A ver, vamos. Penezolano va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. Pitó. Terminó. 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 Ganó Uruguay. Ganó Uruguay. Se abrazan los hombres uruguayos en el banco de los suplentes. Se retira Bielsa lentamente del campo de juego. El técnico del conjunto uruguayo. Uruguay festeja en el campo. Por las tribunas también festejan tremendamente todos los 50.000 espectadores más. 52.477 espectadores vinieron al Estadio Centenario para disfrutar de este partido magnífico que ha ganado el conjunto uruguayo. Con goles el primero Darwin Núñez y el segundo de la Cruz Uruguay 2 Brasil 0. Histórico triunfo de la selección uruguaya. Acaba de romper el invicto, el récord que tenía la selección brasileña en esta jornada de eliminatoria. 34 partidos sin conocer la derrota para Brasil por la jornada de eliminatoria. Hoy Uruguay rompe ese récord. Más de 20 años sin poder ganar a la selección brasileña. ¿Y de qué manera? Jugando muy bien. Jugando mejor que Brasil. Fue de menos a más. La selección uruguaya, yo, debe haber sido el único partido en la historia de la selección brasileña que no pateó al arco. Porque con todos los delanteros que ha tenido Brasil a lo largo de su historia. En la época del 70, del 80, del 90, del 2000. Y hasta ahora que lo tiene a Neymar, a Vinicius, a Rodrigo. Debe haber sido el único partido en el que Brasil no pateó al arco. No hubo una tajada de Rochette. Y eso habla a la clara del gran trabajo que hizo Uruguay desde el fondo hacia adelante. Realmente empezando por el salto de caridad que le da tenerlo a Ronald Araujo en la saga. Y la apuesta que tuvo tanto como Maxi Araujo por izquierda como el partido. Y la respuesta que le dio Darwin Núñez. Muy certero creo que dice Bruno. Es difícil ver un Brasil que no haya pateado al arco. Que Uruguay no lo dejó patear al arco. Sí, la verdad que Uruguay ha hecho un papel notable. Siempre ganar es todo bienvenido cuando vienen después las críticas. Es decir, buscar el error. ¿Cuál fue el error hoy de Uruguay? No le inquietaron la defensa. No le patearon al arco. No lo pasaron en el medio. No supieron contener la jugada más peligrosa que generó Uruguay. Que fueron dos. Y se mejoró la puntería. Situación que se pedía para encarar este tipo de partidos frente a Brasil. Me alegro profundamente por el gol de Darwin Núñez. Me encanta la faceta que está ocupando Nico de la Cruz con goles importantes. El eliminatorio es el goleador de Uruguay. Hizo dos contra Chile más este partido. Otra cosa para señalar. Bienvenido al arco en cero en nuestra casa. Frente a Brasil. En el Estadio Centenario. En la eliminatoria. Estamos como escoltas de la selección argentina. Tenemos siete puntos. Jugamos en la altura de Quito. Jugamos en el calor de Barranquilla. Enfrentamos a la selección brasileña acá. Después tenemos que jugar frente a la selección de la Argentina en Córdoba. Como visitantes. Importante ir a enfrentar al campeón del mundo. Derrotando a uno de los favoritos siempre en el marco de las eliminatorias como es Brasil. Gran planteo de Bielsa. Brillante. Salió toda la perfección. ¿Embocó? ¿Embocó no? Trabajó y bienvenido a los cambios. Era necesario Maxi Araujo. El puntero más desequilibrante que tuvo Uruguay en la jornada. Era necesario la inclusión de Matías Olivera. El lateral izquierdo que debe ser el titular en la selección uruguaya. Y de Galera y Bastón. Carajo. Qué cinco que tenemos con Ugarte, Daniel. Hoy un partido espectacular de Ugarte. Porque jugó en el medio, jugó atrás, jugó entre los zagueros. Cubrió todo. No tuvo un solo error. Cubrió lo que tenía que cubrir. Un cinco espectacular. Y no me quiero olvidar de quien para mí fue un fenómeno. Porque jugó con un desgarro. Que eso solamente lo hacen los grandes. Viva Naita Nández en su retorno a la selección. Un partido excelente de Uruguay. Pero hay una cosa, Martín. Para ganarle a Brasil tenés que tener excelencia. Si no, no lo podés ganar. Y tenés que tener carácter. Tenés que tener puntería. Tenés que tener concentración. Tenés que tener velocidad. Tenés que saberle robar las pelotas. Porque ellos juegan el tiquitaca, tiquitaca. Y la verdad que es muy difícil. Poder marcar a fenómenos como Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Rodrigo, Casemiro. Pero Uruguay con jugadores de menos valor marquetinero. Le pasó la toallita por delante a Brasil. Que antes de jugar contra Venezuela salieron de joda y empataron uno a uno. Y acá se llevan una derrota preocupante. A nadie le gusta perder. Y mucho menos a los brasileños que cuando van ganando son pizarras. Acá gachan la cabeza y se toman el vuelo en silencio para su país.